muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy Oscar Oliva bienvenidos a un nuevo video gameplay deseado de Tomb Raider capítulo a ver me parece que es el capítulo 15 mira aquí podía hacer algo con el piolet que es eso amigo Lucas para dejarlos a ciegas vale buena para la próxima ya lo sé por aquí me puedo subir verdad todo lleno no puedo llevar más cosas menudo ruido que hace Lara caminando por los tejados o sea llévate llévate el bote eso es casi he perdido el bote de humo continuamos que debe ser por aquí Lara ¿estás bien? menudo terremoto estoy cerca de una refinería de petróleo y todo ha saltado por los aires no Jonas sal de este canal están escuchando vale te encontraré pobre Jonas le van a trincar seguro eh a ver vale ahí un saltito ve puedo defender ¿no? usando el rapel a ver déjate caer perfecto vamos a ver que tenemos por aquí si vale ahí ya sé que tengo que ir es la receta de un alucinógeno usado a veces en guerras esto me sirve si usara esto en mis flechas me ofrecería una ventaja contra la trinidad miedo del jaguar habilidad desbloqueada vale 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 la flecha del miedo hace que los humanos ataquen a quienes los rodean necesitas una flecha silenciosa tela y tosina animal muy bien bueno vamos a mirar por aquí que cositas hay para coger a ver venga por aquí no tengo suficiente espacio para eso eeeh ese ruido bueno vamos a activar esto vale 86 esta debe de ser mama sara su forma de adoración es una tradición que siempre me ha parecido divertida vale muy bien me llevo esto mira la verdad muy bien la trinidad puede pudrirse en esta selva y en cuanto al emperador paititiano vale a ver documento vale aquí mmm imposible no puedo llevar más cosas ey algo me deja por ahí mmm imposible no puedo llevar más cosas bueno como voy de flechas ah voy lleno de todo vale me he echado miedo madre mía la atraparemos enséñame su cadáver y vuestro equipo será el próximo en entrenar para diáconos cambio y corto ya lo habéis oído manos a la obra vale allá vamos a ver la atraparemos enséñame su cadáver y vuestro equipo será el próximo en entrenar para diáconos cambio y corto mierda esa vez perfecto muy bien vale despacio eh cuidado venga a ver que tengo los guardias vale sube bien así alguno de vosotros ha pasado por aquí hay algunas ramas rotas el campamento base no me recibe bien caer en cuanto esté listo lo usaremos no tienes buen aspecto venga, venga líate tiros ¡no puede ser! ¡cuidado! ¡está disparando usted! es estaba bien Mira, aquí hay otro Mierda, se me ha ido de ángulo Vale, abajo hay uno Vale, tengo dos flechas de miedo todavía ¿Quién me ha dado, tío? Vale, están ahí Vale, están matando a un trello, ¿no? Eso es Vale, perfecto Vale, hay que no me hago parte allá Esto me lo llevo, con su permiso A ver Vamos a tirar un poco del molotov Por ahí A distraer Eso es Vale, viene, ¿no? Perfecto Toma Eso es Mierda Vamos a morirnos un poco Eso es A ver Fabrica Espérate Última posición conocida Vale, tengo flecha de miedo Perfecto Toma Toma Vuelvo a ver a la perdida Pidaos a tiros Vale, eso es Bueno ¿Se han matado? ¿Se han matado? Sí Ya, ¿no? Venga, vamos a registrar los cadáveres Coge eso, ahora Vale, aquí hay más Esto Lo voy a apagar Por si acaso No sé si hay algún guardia más Por ahí Vale Mira Recursos Vale Estamos cerca de la plantación Apágalo Perfecto Perfecto A ver No sé si habrá Alguien por ahí Aquí vas Si le pego un flechazo ¡Anda! Vale Voy a saber cómo funciona Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? No acuerda que va hacia aquí No tengo suficiente espacio para eso Tela Espérate un momento Vamos a hacer flechas Ah, que no tengo Vale Cortamos todo Cortamos todo Presumo que ven Ya va a flipar Vale Jona Responde, por favor No va a responder, Lara ¿Qué? Está muerto Ya puedes añadir a tu amigo Jona A la lista de gente Que ha muerto por tu culpa Muérete, Rourke Si quieres recoger su cadáver Está en la refinería Voy a por ti Ay, Jona Yo creo que es un farol, eh Y que no está Jona muerto A ver Una por ahí Mira Un casco adornado Muy bien Este casco está decorado con plumas de pavo real Y una silueta similar a la de un jaguar Bueno, si tú lo dices Atentos, eh Mierda Toca correr, chicos Sube, Lara Sube 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 Mierda Muérete, muérete Eso es Sube Cuidado 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 Me parece que no hemos elegido buen camino No, si, era para aquí Está quedando Comunicador ¡Jona Uno Cuidado No, no Descados Ir Mir T49 É A veces siento que debo seguir adelante porque si no lo hago, defraudaré a todo el mundo sin uso. Y es la primera de muchas catástrofes. ¡Por tu culpa! ¡Tengo que irme! ¡Solo yo! ¿Solo tú qué? ¡Tengo que irme! ¡Vamos! ¡Te encontraré! ¡No puedes esconderte de mí, Rurk! ¡Voy a matarte, joder! ¡Aquí Rurk! ¡Debo regresar a Khan! ¡Winters! ¡Groft es toda tuya! ¡Rontamento base! ¡Aquí cardenando! ¡Se acercan refuerzos! ¡Groft es la tierra! ¡Solo cremos la pierna! ¡Groft es! ¡Nos vemos en el mar! ¡Holtaamı! ¡Mamá Rotu! ¡Tenemos que irme! ¡Groft es fanparto! ¡Tenemos que irme! Hay uno que me está impactando No, hay más de uno Muevete ¡Mierda! ¡No puedo ardenarlo! ¡No podemos recibir otro impacto así! ¡Eres tu malo eres! ¡Mir mucho! ¡Meyder! 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 ¡Cambiar algo! ¡Me estoy cayendo! ¡Mir mucho! ¡Mir mucho! ¡Eh! ¿Estás bien? Estoy empeorando ¿Empeorándolo? ¡Eh! 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 ¡No! Lo haremos Venga, ¿a dónde vamos? Debemos irnos. ¡No lo sé, Jonah! ¿Qué pista era? ¿Corazón de serpiente o algo...? El corazón de la serpiente está en la copa, junto a los rostros de piedra. ¿Y de qué tipo de copa hablamos? ¿Un cáliz? Un cáliz, eso no es muy maya. Espera. ¿No es maya? La pista es de un misionero del siglo XVII, Andrés López, jesuita. La serpiente del cáliz simboliza a San Juan. Buscamos un lugar sagrado, cristiano. ¿Como una iglesia de San Juan? Es un nombre muy común. Habrá decenas. No a escasos kilómetros de Paititi. Vamos, el camino está ahí. Saldremos de aquí, preguntaremos. ¿Qué haría yo sin ti? ¿Qué haría yo sin ti? Vale. La iglesia de San Juan Muy bien, habla con la amiga de Abby Vale, vamos a ver Mi amiga Sara es arqueóloga Trabaja cerca de aquí Sara ¿Quieres que vayamos a ver si sabe algo sobre el enigma? Eso estaría genial Sara siempre ha estado obsesionada con los rostros de piedra La gente suele venir en busca de tesoros Pero ella... Solo buscándolos Vale, ahí me dice algo Mira, un comerciante, genial ¿Vino a la misión en busca de salvación o de sus secretos? No, no estoy segura Quizá ambas cosas Ah, esperar a que la vida se despliegue a tus pies es un lujo de los jóvenes Alguna vez estuve así A la deriva ¿Por eso vino aquí? ¿Eh? Ah, de cierto modo ¿Me permite darle un consejo? Tome una decisión No se limite a aceptar lo que le toque No me entrometo más ¿Le gustaría comerciar algo? Pues sí Vamos a... Primero vender A ver Listo El máximo Eso Es un buen trato para ambos Bueno Seguro estará satisfecha Vale, tela Mira Hierbas O sea, setas de estas Vamos a vender Veinte, por ejemplo Buen trato Ocho de cuarenta y cinco Mira, aquí tengo un montón Sebo Tengo un montón de sebo Vamos a vender El máximo, no Vamos a quedarnos Con treinta O sea, con catorce Es un buen trato para ambos Mira Esto es restos Voy a vender algo Veinticinco Seguro estará satisfecha Vale Diecinueve de treinta Mira La de concentración Toda Porque no las he usado Esta es de percepción Igual Buen trato Mira Esto igual Vamos a vender Treinta Es un buen trato Para ambos Madera Voy a vender Me voy a quedar Voy a vender veinte Buen trato Es que tengo un montón ¿Eh? Es un buen trato Para ambos Medicina Pile de juguarna Veneno Eso Voy a vender alguna Sí Buen trato Vale Ahora vamos a comprar Tengo veinte mil piezas Vamos a ver Choque cónico de escopeta Reduce la dispersión De la munición Al emular El disparo De la escopeta Bueno Bolsa grande De munición de pistola Esto es lo primero Que tengo que comprar Seguro estará satisfecha Bolsa grande De munición de fusil ¿Qué dice? Bolsa de munición de fusil Requerida para comprar el objeto Vale No Quizá no No me deja A ver Cartuchera Bien Cartuchera grande Seguro estará satisfecha Pólvora Avispa Escopeta militar ¿Pero esto es una escopeta ¿O qué demonios es? A ver Es que no lo indica Aquí sí Por ejemplo Si dice que esta es una escopeta militar Esta es una escopeta Bien equilibrada Pero de esta no dice nada Punto fuerte No sé si es una escopeta Bueno Mira silenciado del fusil Ah se aplica la avispa Vale Sí Sí Vale Aquí no puedo hacer nada ¿Y esto qué es? Flechas silenciosas Que matan al sigilo Pues venga Vamos a comprar la avispa Esta Y le voy a poner el silenciador Perfecto 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 Mira más aquí tengo pesita para coger Eso es A ver Ahí me encargo algo A una llama A ver Que por aquí hay cosas para mirar Mira madera Vale Vamos a probar bien esto Estamos en Misión de San Juan Alguna vez pensaste en alguien No más Vale Ahí tenemos trapos A ver Bien No sé si aquí hay algo más por aquí A ver Tipo Vale Eh eh Restos Coge Vale Mira Un tipo con lo que se puede hablar No sé cómo explicarlo Pero ¿Ha notado que aquí uno percibe el mundo De una manera muy diferente? Es como si hubiera una cortina Y si uno encuentra la forma de correrla Ve el cielo en toda su magnitud Aquí parece que hubiera una conexión tangible Entre esta vida y la otra O tal vez ya estamos todos muertos O tal vez tanto sol ya me está afectando la cabeza Nada importante Secretos revelados Anda Me acaba de revelar una tumba Mira Sí En hablar con la gente está muy bien A ver Aquí hay un niño Tenemos un diálogo con él también Tenga cuidado si va al cementerio señorita Ahí vive una bruja Y le gusta convertir a las personas en ranas Eso tengo que verlo Una mujer hizo enojar a la bruja Y luego la bruja la desapareció Vaya A ver A ver Comerciente Misión disponible La bruja A ver Tenemos algo más Mira Con esta mujer podemos hablar El trabajo duro es bueno para el alma La secta ha logrado sostener esta misión con trabajo duro a lo largo de 400 años Ángel de la Cruz y Truilo Serrano llegaron aquí en ese entonces y se pusieron a trabajar de inmediato Aún hoy en día seguimos su filosofía de que el trabajo es la única forma verdadera de acercarse a Dios Muy bien Vale A ver Otro tipo con el que podemos hablar aquí Mi padre nos traía aquí cuando yo era un niño ¿De vacaciones? Expedición Estudiaba monumentos incas de piedra Creo que era más un hobby No tenía educación formal Parece un hombre interesante Lo era Lo siento Estoy bien Estoy bien Se me ocurrió regresar aquí tras su muerte Ver si podía terminar lo que empezó Sé cómo te sientes Pero terminé quedándome Este lugar tiene algo que atrae a la gente Y no los deja ir Vale Monolito Muy bien Muy bien Bueno pues yo creo que ya tengo Mira Eso que es Un desastre de la sol Este documento español es fascinante Cuenta la historia de varios desastres naturales Vale Bueno vamos a hablar con la amiga de Abby Ya hemos hecho un vistazo por aquí Abby ¿Puedes ayudarme con esto? Está dañado Esta mujer debe ser Espere ¿Usted es la tal Lara? ¿Croft? Sí La reconozco por la foto ¿Qué es lo que busca en este lugar? Es por un enigma El corazón de la serpiente está en la copa Junto a los rostros de piedra ¿Los rostros de piedra? Estoy aquí por lo mismo No pretendo entrometerme Lo que me interesa en realidad es la serpiente de la copa Bueno Puedo decirle que han estado aquí por lo menos hace 400 años Según documentos de la biblioteca son guardianes La leyenda dice que custodian una cripta secreta Una cripta Nunca nadie la ha encontrado Como se imaginará Eso es lo que vuelve locos a los cazadores de tesoros Pero si la infame Lara Croft es tan lista como dicen Bueno Si logra encontrarla Me haría un favor ¿Debería empezar por la biblioteca? Sí Está por el cementerio Es uno de los edificios más antiguos de aquí No olvide darme crédito si encuentra algo Gracias Lo haré Dice que alguien se perdió Sí Isabela Otro miembro del estudio de campo La fui a ver después de los primeros temblores esta mañana Pero su tienda estaba vacía Seguro le dijo dónde encontrar el dorado Esto es serio Nosotros tuvimos una pelea anoche Una terrible Lo siento Guillermo No me di cuenta Por favor continúe ¿Os peleasteis? No quiero entrometerme pero No hay problema Hemos sido muy buenos amigos durante casi un año Y creo que a ambos nos gustaría que hubiera algo más Pero ninguno de los dos abordó el tema Isa y Sara a menudo no se llevan bien Lo siento Sara Pero es verdad Porque Sara insiste en que su equipo tenga los pies en la tierra Mientras que Isa tiene una pasión por los cuentos folclóricos de los templos ocultos Muchas veces me quedo atrapado en ello Aunque la mayoría sean inventadas Siempre hay un resquicio de verdad Ese es el punto de vista de Isa también De todos modos hay un anciano ciego que vive aquí llamado Manu Sabe muchas de esa clase de historias La convenció de que hay una cripta secreta escondida por aquí Y anoche me pidió que la buscara Me negué Y volvimos a las peleas de siempre Terminó con ella llamándome cobarde Y yo llamándola tonta Y luego se marchó Sí, como ella dijo A probar que los incrédulos están equivocados Esta mañana oí rumores de que ella destrozó el cementerio anoche Ahí fue cuando empecé a buscarla Cuando la encontré desaparecida Sin que nadie supiera nada Empecé a preocuparme Y si fue a buscar la cripta y pasó algo Muy bien Nunca me lo perdonaría Así si ocurre algo O si Isabela regresa te enterarás Yo voy a ir a buscarla Empezando por el cementerio ¿Haría eso? La verdad Esa cripta me intriga tanto como a ella Muy bien ¿Estás exagerando? ¿Es una broma? Ya me hizo perder mucho tiempo, Guillermo Sé que eres indulgente Vale A ver Muchas cosas hay que ver Hay que ver por aquí Vamos hacia la biblioteca La amiga de Abby ha mencionado una cripta en la biblioteca Nos veremos allí Vale Pensé que había algo ahí Una cripta A ver Por aquí no he mirado ¿Este camino a dónde va? Por cierto ¿Dónde demonios está? Ah He encontrado un campamento Todavía Están rezando Por ahí nada Mira Ahí está Jonah Se supone que la cripta está allí Vale Voy a mirar por aquí A ver si hay algo interesante Mira ¿Qué es ese ruido que oí yo? Ah Niño jugando por aquí Y sigo sin encontrar el campamento ¿Dónde demonios estará? A ver Documento sobre el emplazamiento de la misión Habla sobre la fundación de la misión Vale Qué niños tan llenos de energía Necesito descansar un poco No les cuente a las hermanas Vale A ver Eso parece ¿Por qué secreta? Si López está involucrado Tiene que haber algún truco Buena teoría ¿Y qué tal tú? ¿Has conseguido encontrar algo útil? Tengo un panfleto Siete pasos más cerca de Dios ¿Quién sabe? A lo mejor nos sirve Vale Siete pasos más cerca de Dios ¿Esta mujer quién es? Alguien dijo una vez Que si realmente quieres apreciar una ciudad Debes visitar los cementerios No sé por qué Todos son idénticos Quizá hay unos un poco más ordenados Con filas mejor dispuestas Y hay otros como este Que se ven más natural Y sin planificar Muy bien A ver El pozo No vas a poner tus manos en nuestro tesoro No me importa el tesoro A ver Nada por ahí Mira Collar de esclavo Ah, bueno Esto es una religión Estos collares se usaban a bordo del nostromo Posiblemente para atar a los indígenas capturados Y llevarlos a España para venderlos como esclavos A ver ¿Tienes alguna marca o algo? No No veo nada A ver Nostromo Sí, estoy viendo que ya está roto Me pregunto cómo habrá terminado aquí Vaya Tanto investigar para nada, ¿eh? Se ve un poco absurdo el tema de examinar los objetos, ¿eh? Quisiera que te dé alguna pista interesante Esta mujer Y me llaman bruja Imagínese ¿Perdona? Soy herbolaria Es una rama poco reconocida en la ciencia médica Y la abuela de ese niño era una saoría andante Vaya las cosas que la gente ignora y que están delante de sus narices Hay gente que tiene miedo de creer lo que no puede entender Suenas como Isa Isabela, la arqueóloga, ¿la conoces? Una chica inteligente Buena investigadora Y sin miedo a admitir que hay cosas que no sabe Ella es la que rompió la cruz Al escalarla No sé qué tenía en la cabeza Intenté detenerla Pero ella estaba muy molesta por algo Molesta y llena de dolor al mismo tiempo ¿Sabes dónde está ahora? Estoy buscándola No lo sé Después de que la cruz se rompió, ella huyó Pero no vi en qué dirección Por el estado en que se encontraba, sabía que no debía interferir Lo siento No te preocupes, me has dado más información de la que tenía ¿Necesitas ayuda con la cruz? Sí, pero primero tenemos que quitar a esos niños del camino No es seguro que estén corriendo mientras trabajamos Ese ciego embaucador les llenó la cabeza con historias de tesoros Creen que quiero robárselos Hablaré con ellos Vale A ver, vamos a quitar a los niños del medio Oiga, váyase de aquí, es nuestro tesoro Se está haciendo tarde, ¿qué os parece si dejáis la búsqueda para mañana? No, no nos iremos hasta encontrarlo Si es necesario, dormiremos Espero que haya otra opción ¿Hay algo que pueda hacer para ayudaros? No, ya le dijimos, no tendrá nuestro tesoro Manu dijo que si lo encontramos, podemos quedárnoslo Pues qué lástima, las hermanas me dijeron que erais muy generosos Y soy una experta en la búsqueda de tesoros ¿Conoce a las hermanas? Podría delatarnos Si no os chiváis, yo tampoco Tengo un secreto Soy la valiente aventurera Lara Croft ¡Ay! No diremos nada Puede ayudarnos Si encuentra el tesoro, lo dividiremos Entonces trato hecho ¿Qué necesitáis? Manu dijo que resolviéramos un acertijo para encontrar el tesoro ¿Es buena con los acertijos? Soy experta Contadme Quiero que te lleves mis suministros Me alimento cuando el cielo llora Si me enfermo, un pueblo muere ¿Quién soy yo? Encuentra el tesoro oculto Vale Vale, a ver, ¿qué vemos por aquí? Eso es Debe hacer algo para alejar a los niños de aquí Vale, tranquilo Vamos a buscar Ha dicho A ver, que me repita la clave de la pista El acertijo Porque no me acuerdo Vamos a ver el niño ¿Dónde está? Ya descifró el acertijo ¿Cómo era? Un hermano dijo que resolviéramos un acertijo para encontrar el tesoro Quiero que te lleves mis suministros Mis suministros Mi alimento cuando el cielo llora Si me enfermo Un pueblo muere ¿Quién soy yo? La tierra, ¿no? Creo que es la tierra A ver Mi alimento cuando el cielo llora O sea, cuando llueve Es la tierra Vale, la tierra, la tierra A ver Adelante Estaré por aquí ¿Me alimento? Pues no, no llora Ahí hay algo Ahí hay algo, ha dicho ¿Dónde? ¿La pistola? A ver A ver Vale, era esto Detrás del pozo Claro, el pozo La respuesta era el pozo No Toma Díganos ¿Encontró algo? Desde luego Mirad esto Somos ricos Esperen, esperen Dijimos que iríamos a partes iguales Así que Ah, no No puedo aceptar vuestro tesoro De ninguna manera ¿En serio? Por supuesto No me quedó duda En cuanto la vi Dije Una heroína De verdad Por favor No ha sido nada Es lo que habría hecho Cualquier otro En mi lugar Gracias por encontrar el tesoro Vamos a enseñárselo a Manu Vale Niños de pecos Muy bien Muy bien ¿Por dónde empezamos? Por aquí Gracias por su ayuda Y espero que encuentre a Isa Estoy preocupada por ella Ojalá supiera Para que intento Para que intento Isabel Para que intento Isabel A subir por la cruz Tal vez algo sobre la cruz Pueda mostrarle A dónde fue Isa Vale Me examino la cruz Hay una inscripción Mira a través de mí Para hallar el camino Ojalá supiera Ojalá supiera Para que intento Isabel A subir por la cruz Mira a través de mí Para hallar el camino Vamos a ver Mira a través de mí Para hallar el camino Es que no me deja tantear nada ¿Por qué están mirando para allá? A ver Allí hay algo A ver No, pero estos son suministros Ah, mira La mapa de activista Vale, ¿dónde están los documentos? Vale Nada, eso no tiene nada que ver Mira a través de mí Jonah también sabía algo Tal vez algo sobre la cruz Pueda mostrarle A dónde fue Isa A ver Mira a través de mí Para hallar el camino Pues, pues, pues ¿Dónde está el bueno de Jonah? Aquí Parece un mausoleo Entonces es que vamos bien, ¿no? Encuentra la gita secreta Nos estamos acercando Vamos a buscar algún rastro de López Estas notas las escribió el fundador de la secta de los 7 Hablan de unos fondos destinados a renovar la biblioteca Vale Uf, aquí hay mucho que explorar, ¿eh? Mucho por explorar Vamos a hacer una cosa Lo vamos a dejar en este punto Que no quiero que se me vaya de hora El capítulo Eso es Y nada más Aquí en la puerta principal de... Por donde hemos entrado Lo vamos a dejar Seguimos el próximo día Como siempre digo Bueno Agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos Mandaros un saludo Y bueno Parece que tenemos encauzado Mucho el juego No sé Creo que mucho no nos debe quedar para terminarlo Mandaros un saludo Y visitaros el próximo capítulo Cuidado mucho amigos ¡Gracias! Gracias.